Bueno, pues hasta fecha de hoy estamos haciendo un buen campeonato, lo único malo es este tropiezo que hemos tenido el sábado pasado contra el Playa Salenar, que nos jugamos bastante la liga, digamos, y bueno, tras este tropiezo, pues bueno, acabar lo mejor posible de cara a la Copa. Hombre, bueno, tampoco diría eso porque tampoco hay que menospreciar a ningún rival, pero sí es verdad que en los últimos años el Playa ha sido nuestra piedra en el camino y siempre nos ha costado más, es verdad que con los otros rivales se nos ha dado bastante bien, pero bueno, esperemos que en la Copa o para el año que viene, pues sí podamos conseguirla. Bueno, ahora aspiramos, lo que te decía antes, pues a quedar lo mejor posible en el segundo puesto y de cara a la Copa, pues aspirar a ganarla, a lo que aspiramos siempre, a intentar ganarlo la liga y la Copa. Hombre, no se puede decir que no tengamos que estar al tanto porque nos pueden coger en cualquier momento si no estamos como tenemos que estar, pero ya te he dicho, si estamos confiados, como llevamos toda esta liga, pienso que no habrá problema de acabar segundos. Bueno, hemos hecho varios partidos, varios encuentros buenos. Recuerdo aquí el primer partido contra Playa Salenar, que perdimos 2-3, pero hicimos un buen partido. Luego también contra Juanjo, también hicimos contra Cerdá, hicimos un buen partido allí y en líneas generales siempre solemos jugar bien porque hacemos buenos partidos, lo que pasa que no siempre se puede ganar. Bien, estoy viéndome bien, cada partido a más y bueno, de cara a la Copa, pues a estar a tope todo el mundo y a ganarla. Hombre, para mí, de mi equipo, Roberto Álvarez, tenemos muchos buenos, pero destacaría Roberto porque es una pieza bastante importante para nosotros. Y luego de la categoría, pues realmente no sabría qué decirte porque no hay un jugador que piense que es muy destacable a todos los demás. Es verdad que hay muchos equipos que tienen buenos jugadores, pero no piense que hay uno en especial que diga, diría el de mi equipo.